Hablemos ahora del representante republicano por Nueva York, George Santos, quien hoy se entregó a las autoridades y se declaró no culpable de 13 cargos criminales, incluyendo fraude, lavado de dinero, robo de fondos públicos y además falsos testimonios. La acusación dice, por ejemplo, que Santos exhortó a sus simpatizantes a donar dinero para su campaña, pero ese dinero lo usó para comprar ropa de diseñador y pagar sus tarjetas de crédito. De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de 20 años de cárcel.